No sé, el teléfono se volvió loco Primero empezó a chocar el teléfono contra el tubo del teléfono Después chocó contra mis piernas Después empezó a... Después el teléfono empezó a arrancarse de la pared Y finalmente terminó volando por el pasillo Golpeando contra la habitación 94 Salió un señor, ¿no? Sería de noche Andrew ¿Cuánto ahora? ¿Cuánto? ¿No? Adiós Adiós ¡Epa! ¡Vale! ¡Epa! ¡Vale! ¡A ver, gracias, señor, mi corazón! ¡Epa! ¡Vale! Como en un carácter lo veo como este muy cargado Y se conoce, mis hijos, hombres, son un hombre modelado Y conmigo eran más comillas, como cerveza por las tardes Para los manos por las noches, por ahí al levantarme Para que un abrazo y el chocante Conmigo eres un buen muchacho, todos los días, todos los días cada vez No conozco la raza, ni la sangre, pero siempre en la venida Nunca todo te detiene Me pregunto muchas veces, ¿qué es lo bueno de la verdad? Es que cuando te des, eres como más te gusta ser O sea que eres un borracho, lo de lo que dices y vos es verdad Yo también no eres un buen muchacho, todos los días cada vez No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer No conozco la raza, ni la sangre nunca, nunca le vas a caer ¡Pusamos con la ti y se revertirlo! ¡Pusamos con la ti y se revertirlo! ¡No love me! ¡Suscríbete! ¡No love me! ¡Pusamos con la ti y se revertirlo! ¡Sí que truff me Pillas de ti... No te voy a sangrar aquí. Aquí con una hostia te los da, hay que darle cinco. ¿Qué? 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 No me lo creo. ¿Cómo que no? Mira, me empalmé en el 69, con 12 años. Por eso, por eso. En el 72. Tuve un hijo. Y me empalmé la última vez, fue en el... Tantas veces de su vida. Cuando llegue al hotel te lo digo. Lo tengo aquí, ¿no? ¿Qué quieres, salir en el Guinness, Carmen? Voy a salir. ¿Vas a salir en el Guinness? No, no, no. Hasta que no muestre la Garopovich de Sofá. Luego la vas a ver de cerca. Estoy rejullado por los pelillos. Mira, si no tienes Joseph muy bien, porque yo estudié medicina, como todos sabéis. Entonces, primero hay que analizarle el culo, que eso es el doctor Alza Mora. ¿De quién se encarga de estas cosas? Experto en ortofonía. Yo soy especialista en goibos. Yo le toco los goibos, digo, me ha follado bien, me ha follado mal. Hay que ver si flotan o si se vuelven. ¿Flotan o se vuelven? Mira. Mira, cómo me creo, que eso es el doctor Alza Mora. Y ya lo tengo, que eso es el doctor Alza Mora. Mira, cómo me creo, que eso es el doctor Alza Mora. ¡Gracias!